Siendo exactamente las 5 y 40 de la mañana Acabamos de salir del iglú Para ver A la miércoles Así ha terminado el carrito Con un poquito de frío No dice nada el carro porque no siente Porque si sintiérano estaría requintando por dejarlo en la intemperie A la de whisky Este es el hielo Ah, su madre Voy a estar rompiendo el carro Está bien El techo, mira Listo Cambio y fuera Vamos a desinflar Muchos fríos Igual está Todo congelado A la miércoles La razón me echa un poquito de frío en la noche Bueno, todo Cambio Y fuera